Hola, yo soy Kenneth y bienvenidos a otra edición de MegaGentes Club. Nos encantan los likes, los views y muchas reacciones en Instagram. Pero, ¿cómo podemos hacer para que nuestro contenido sea visto por más personas? Quédate aquí porque te voy a contar tres consejos para lograrlo. La estética de las fotos y los lugares es lo más top. Por eso te recomendamos tomarte fotos en tus lugares favoritos, sacar tu lado foodie, hacer fotos lifestyle de tu día a día, grabar reels en tendencia, en vivos y muchas cosas más que te permitirán ser constante en tu suite de Instagram. Segundo, interactúa con tus historias. Utiliza los stickers de encuestas y preguntas que te da Instagram para hacer sentir cercana a tu comunidad. Los hashtags no parecerán importantes, pero en Instagram existe la función de seguir y ver todo el contenido donde utilices ese hashtag. Así que es momento de utilizar los más trending y aparecer en el inicio de más personas. Pero la mejor manera de impulsar tu cuenta de Instagram es con las redes sociales gratis incluidas en tus planes pospagos y superpacks todo incluido. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otra edición de MegaGentes Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!